La plaza de la encarnación de la capital acoge hasta el 6 de mayo la exposición urbana Europa siglo XXI del fotoperiodista Gabriel Tizón. Vallas similares a las que marcan las fronteras sirven de soporte para unas imágenes con las que se pretende dar testimonio de la realidad de las personas que huyen de la guerra. La muestra está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla junto a la ONG Prenheim. Con ella además se quiere mostrar públicamente el apoyo a los tres bomberos sevillanos que fueron detenidos en Lesbos en 2016 cuando realizaban labores de rescate. Así que serán juzgados el 7 de mayo en Grecia. En declaraciones a Canal Sur han asegurado que pese a todos los problemas lo volverían a hacer. Pones una balanza estos 700 y pico de días de dos años que llevamos de condena, aunque no ha sido una condena en prisión, ha sido una condena de darle vuelta a la cabeza, de gasto de energía para intentar que todo el mundo conozca cuál es la situación. Pero sin duda estoy viendo aquí las imágenes y se me ponen los pelos de punta, viendo esas imágenes de las primeras misiones cuando sacábamos literalmente a cientos de personas del agua todos los días. Y está claro, con una sola vida hubiera compensado.